Hoy venimos a San Carlos, su compa el Macana, aquí con toda la familia, vinimos a pasear un ratillo, a pasar un reto de gusto, ya nos chingamos un pinche ceviche de soya, y aquí estamos el Cienón, es para que lo conozcan la familia aquí en Guayma, Sonora, vamos a trabajar mejor, déjate a esa mamada, dice el compa Lupito, ponte a trabajar, déjate a estar con tu pinche mamá de video, así dice el tío Lupe, solo para mi compa, para mi tío Guadalupe, el dólar, el que sube y baja con la pinche pata renga, según que los doctores bien chingones, que vienen peor la operación, están para la verga